Hola y bienvenidos, bienvenidas al curso Diseño de Situaciones de Aprendizaje. Nosotras somos las profesoras que vamos a impartir este curso virtual. En primer lugar, pertenecemos al Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de La Laguna. En el área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Mi nombre es Ainhoa y abordaré teóricamente los tres primeros bloques de contenido. Mi nombre es Inma Fernández y yo abordaré el último tema, el cuatro, que trata sobre los aprendizajes y su evaluación. Estamos disponibles, todos nuestros datos están aquí abajo en el enlace de datos del profesorado y podéis escribirnos para cualquier consulta o sugerencia. Esperamos que disfrutéis de este curso y bienvenidos, bienvenidas de nuevo una vez más. Gracias por escuchar este curso.